Buenas tardes, mi nombre es Domenica López, tengo 21 años y curso la carrera de agronegocios en la UTPL. Este video es para la materia de antropología básica, el cual nos plantea la siguiente pregunta. ¿Y si existe una relación entre la definición de Fernando Rilo con la experiencia de Víctor Frank? Ahora, personalmente sí existe una relación directa. Vamos a verlo por las dos partes. Por Fernando Rilo, él definía a una persona no por su cuerpo ni por su alma, él la definía por su cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿por qué el espíritu para él era muy importante? Y aquí vamos viendo desde el principio. ¿Por qué tiene una relación? Porque el espíritu tiene mucha relación con la experiencia vivida de Víctor Frank. Para él, el espíritu era una conversación directa, un diálogo directo con Dios. Él tenía dos dimensiones, dos métodos, el método metafísico y el ontológico. El metafísico que un ser divino definía a otro ser divino y que el ontológico que un ser supremo creaba o definía al hombre. Para Víctor Frank, él no reflexionaba sobre la definición de persona. Él lo que quería era, mediante sus experiencias, definir para él qué era una persona. Y mediante su experiencia vivida en la concentración nazi, donde él tuvo que vivir varios momentos de miedo, de incertidumbre, de qué pasaba con su esposa. Para él también fue muy fundamental el amor, el amor hacia ella, porque no sabía qué pasaba con ella exactamente. Para Víctor Frank, el sufrimiento fue mucho, pero como para Rielo no era un cuerpo. En el momento en el que vivió, el cuerpo de él estaba cansado. A pesar de mucho sufrimiento, estaba cansado. Pero lo que a él lo mantenía de pie era su espíritu, su amor hacia su esposa. El pensar que tenía que sobrevivir por su esposa y para ella. ¿Por qué se relacionan también estos dos? Porque para los dos el amor también era muy fundamental. Para Víctor Frank, el seguir adelante por el amor de su familia era muy importante. A pesar de cualquier cosa, a pesar de los momentos que se vivió, porque sabemos que era muy diferente a la actualidad. Entonces, Víctor Frank también demuestra que el sufrimiento te impulsa a seguir adelante. El sufrimiento te impulsa y te ayuda a seguir adelante. Y como Rielo, también creía que el ser humano no solamente era un cuerpo, sino el espíritu en sí. Muchas gracias.